El secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, afirma recibir casos de bullying y darle seguimiento a los mismos. Estos pueden ser denunciados a través de Ducatel. Precisó que padres de familia y docentes deben estar al pendiente del comportamiento del estudiante. Bueno, en todos los casos, vuelvo a repetir, los casos de bullying que son denunciados formalmente con nosotros. Yo ahí sí les pido que, en todos los casos, a quienes tengan este tipo de situaciones, hagan expresamente la denuncia ante la Secretaría de Educación Pública. Yo he ofrecido que además esas denuncias no necesariamente tienen que hacerse públicas y he dado garantías de que nosotros estaremos al cuidado de que no exista ningún tipo de represalia, porque es a veces el temor de los padres de familia de denunciar este tipo de hechos. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz. ¡Gracias!